Pues muy contentos, llegamos a este consejo, va a ser un día histórico, se los adelanto porque vamos a salir muy unidos y con una ruta muy clara para definir a nuestro coordinador de defensa de la cuarta transformación. Y sí les puedo adelantar, aunque no les puedo decir qué, pero va a haber una gran sorpresa el día de hoy, que nos va a motivar a todos, nos va a unir y nos va a renovar la esperanza de que vamos a salir muy unidos, de que vamos a salir muy fortalecidos y que siguiendo esa ruta vamos a ganar el 24, vamos a ganar el futuro. ¿Seguros de que no va a quiebre, Mario? No, ya verán, les digo, hoy va a haber una sorpresa y eso nos va a fortalecer, nos va a dar mucha unidad, nos va a renovar el compromiso de todas y todas con este movimiento, que lo más importante es que siga esta transformación, que siga adelante este proceso histórico, independientemente de...